La Virgencia está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son... Bienvenidos, soy Silvia y soy una exploradora de Solidaria. Me acompañan mi compañero... Anderson Y Edgar Paez Hoy no vamos a hablar de los pesebres, sino de la música que los acompaña. Efectivamente Silvia, nos encontramos con Oscar Hernández, un integrante de la banda Shalom y nos contará acerca o quiénes lo conforman o más sobre su banda. Bueno, el Ministerio de Música Shalom es un ministerio que está presente en la Parroquia Divino Niño Jesús en el barrio Villa Olímpica. Somos un ministerio que tiene más o menos tres años de trayectoria musical. Conformamos este grupo diez personas, más o menos, algunas veces doce personas incluso. Tenemos pues una gran variedad de instrumentos. Tenemos, como pueden ver, batería, guitarra eléctrica, guitarras acústicas, tambora, acordeón, piano, bajo. Tenemos más o menos unas cinco voces y pues ha sido un proceso de mucho tiempo, un proceso de aprendizaje, un proceso en que hemos podido pues aportar de nuestro talento y pues nuestras capacidades a la Parroquia Divino Niño Jesús. Oscar, cuéntanos cuántas actividades realizan en el día, cuántas novenas acompañan. Bueno, en este momento para la novena de Navidad pues estamos en todas las madrugadas a las cinco de la mañana que empieza. Nosotros tenemos ya que haber hecho una serie de actividades, cuadrar el sonido, los instrumentos, haber llegado con anterioridad para poder realizar pues la novena de Navidad de la mejor manera. Lógicamente pues que eso tiene una preparación anterior. Algo que podemos destacar es que nos reunimos todas las tardes para ensayar la novena, la misa. Incluso a veces pasamos a la noche porque a veces nos queda corto el tiempo para poder ensayar. Entonces durante la tarde y un poco de la noche estamos en esa tarea de preparar la novena. Pero desde las cinco de la mañana estamos iniciando. ¿Solo acompaña novenas religiosas o en qué otro tipo de actividades hacen y cómo las podemos contactar? Bueno, nosotros más que todo sí, estamos presentes para las actividades religiosas. Misas, matrimonios, una que otra misa de difuntos. Pero pues también nos gusta tocar un poquito de rock y tenemos como ciertos gustos aparte de la música religiosa. Entonces de vez en cuando nos reunimos pues para tocar algunas de estas canciones que nos gusten. Y pues donde nos pueden contactar, aquí en la parroquia nos pueden encontrar con la secretaria o con el padre. Y pues nada, solo preguntan por el Ministerio de Música Shalom y ya. Bueno Oscar, y cuéntenos, ¿cómo hicieron para seleccionar tan bonitas voces? Bueno, más que todo un proceso de selección no hicimos. Simplemente a medida que empezamos a tocar en la parroquia, en el templo, muchas personas se dieron cuenta de lo bonito que era participar del coro. Y esas personas sabían que tenían o que tienen el talento y sencillamente se acercaron a nosotros y dijeron que querían hacer parte del coro, que querían hacer parte del ministerio. Y eso fue como, o es como lo primordial, ¿no? Que las personas llegan y quieren hacer parte del coro y nosotros las acogemos. ¿Podemos disfrutar un poco del ensayo que tienen, el grupo que tienen? Claro que sí, precisamente estamos ensayando la misa de mañana y tenemos una canción muy bonita, es el tamborilero. Vamos a ver cómo ensayan el tamborilero. Beben y beben y vuelven a beber, dos veces en el río, por ver a Dios nacer. Gracias. 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 Gracias.